Ahora, ¿te han preguntado cuál es la mujer perfecta? Obviamente, por la canción, etcétera, ¿no? Yo sí te voy a preguntar de a de veras. Así, sin pensarle mucho. Por ejemplo, ¿chichona o nalgona? Nalgona. Nalgona, ahí está. Así vamos a ir, ¿eh? Y tú también, ¿no? Yo la tengo clarísima. No, nalgona, güey. Yo se los he visto muchas veces en monólogos. El busto es para los bebés. Las caderas son para los hombres. ¡Ah, perro!